El chávez habitaba debajo de las ruedas y no dejaba que naciera en el agua. La gente de aquí del pueblo fueron por un padre llamado Fray Juan de San Miguel. Fray Juan de San Miguel fue el fundador de aquí de Uruapan y de otros pueblos Purépechas más. Al bendecir las rocas fue de modo que el diablo salió corriendo, se tropezó en la roca y cayó ahí dejando su rodilla marcada. Desde entonces se le conoce como el manantial de la rodilla del diablo, nacimiento del río Kupatitsi, que significa río que canta. De toda el agua que han visto en el parque, de aquí nace la mitad aproximadamente. La otra mitad nace de varios manantiales que hay en el camino. Se le compusieron unos versos que dicen así. Yo a la suegra la quiero y la beso para ver la colgada del puro pescuezo. Yo a la suegra la quiero y la adoro para ver la ensartada de los cuernos de un toro. Yo quisiera que el suegro se subiera a un triciclo para que en las curvas y bajadas se rompiera el hocico. Aquí en el parque nacional había una silla bendita. Ahí se sentó la abuelita y amaneció señorita. Nada más que ya no se hagan ilusiones porque esa silla ya se la robaron. Yo quisiera que el yerno se comiera un jabón. Para el enfermo que se ponga se le quiterió cabrón. ¿Cómo quisiera que la nuera se fuera hacia su mundo aparte para que vaya a sacudir sus pulgas a otra parte? Yo quisiera que el yerno trabaja de aguador para darle palazos y quitarle el ablador. Ahora sí los que quieran cooperar, bendecidos por Dios serán. Los que no cooperen 15 días del baño no harán. Ahora sí cooperele para que no se vayan a tapar. Ahorita que suban yo le voy con la abuelita al diablo para que lo miren. ¿Vale?